ah no les encanta el olor de un número nuevo por la mañana bueno hoy camino a recoger el paquete de la media del domingo de hoy porque esto es el viernes es ojo marcha marcha antes de que me agarre la marcha uscr picha bueno la rompí ok ella puede parquear va a llover un poco bueno indoloro sin problemas de lo más lindo todo ya tengo el paquetico, bolsito de lo más lindo bueno revisamos del paquetico está bonito ah no se votaron que vamos a hacer repaso el gel 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 check vaselina check vaselina ya verán por qué la vaselina número check se preguntarán por qué dicen marianita verán ayer fue el cumpleaños la celebración de cumpleaños de una amiga entonces este yo me tuve que ir temprano por la carrera de hoy obviamente pero yo le dije que iba a correr con el nombre de ella y mi número para tenerla feliz mediata no no porque soy un muy buen amigo nada más raro e incómodo que ponerse el vaselina en los pezones esa es la salida vamos a ver qué pasa nos vemos en 21 kilómetros bueno y la termine no fue tan mal 5 22 el paso 1 hora 54 pudo haber sido mejor pero y soy un picado de mierda entonces me quemé como a los 15 más o menos a los 15 me cayó el piano un poco pero ya como a los 17 18 recuperé cerré socadito entonces no me fue tan mal pero jugar sido mejor la pura verdad y ah 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 ok les voy a hacer un resumen detallado y paso por punto por punto de lo que fue la carrera de cómo me estuvo de la ruta y todo eso pero ahorita porque me encontré en la cama y me llamó y me abrazó ahora sí ya me bañé ya dormí ya descansé hombre nuevo 21 kilómetros a 5.22 el paso duró una hora y media ahora 54 me gusta el tiempo poder sido mejor tuve hasta varios ejercicios ahí empecé muy bien empecé sólido tranquilo porque no me conocía la ruta no sabía la altimetría nada es un error de la de la organización dieron el mapa pero no pusieron la altimetría y había muchas muchas personas incluida yo que no se salgan las rutas yo nunca había ocurrido esa carrera entonces yo no sabía dónde habían subidas y bajadas yo no sabía cómo planificar bien la carrera entonces lo que decidí fue ir nada más al principio tranquilo para hacer como un reconocimiento ahí como a los 12 como los 12 kilómetros y ya súper bien la pura verdad me sentía súper bien y empecé a apretar un poquito el paso la ruta cambió por otro lado y era plano entonces empecé a apretar el paso empecé a apretar el paso y bajé a apretar el 6 de 68 una cosa y 6 8 el kilómetro bajé como hasta 5 y 15 una cosa así más o menos 5 15 y me quedé ahí como cuatro kilómetros días súper bien al 15 el kilómetro 15 me cayó un poquito el piano la pura verdad lo sentí pesado este empezó un plano falso que me di cuenta que en un plano falso mamita a la mitad de la vara era un plano como en tres kilómetros y ahí ya sentí un poco el peso empecé a subir el tiempo otra vez llegué como a 5 30 más o menos 25 28 una cosa así y después de eso ya empecé empecé ya terminó esa parte y ya era como un poquito más de bajada planito y bajada para llegar a la meta empecé a recuperar empecé a recuperar y llegué a 5 22 me siento satisfecho con la carrera que hice este hubo sido mejor pero no me siento mal ni nada y ahora el resto el domingo vamos a ver qué pasa hoy voy a esa prisa la liga este así que de inocente lo voy a verlo pero verdad bueno mi mamá nos trajo una feria de algo en escaso mamá mamá de luna al 10 9 muy bien buenas buenas regalenme un combo de midnight moonshine en big burger por favor claro con mucho gusto de media libra si papas papas que discos caballero papas normales a lo grande porfa con té frío este va a ser un análisis profundo de la nueva hamburguesa que me enseñó carl júnior veámosla primero en el anuncio and garlic pepper onion straws it's not illegal but it tastes like it the midnight moonshine burger only at hardys and carl júnior ok ya vimos el anuncio creo que aquí no hay buena luz papitas un millón de servilletas vamos a ver tiene como una salsa barbacoa tomate lechuga tocino y como unas cebollas fritas como ganadas de cebollas fritas como ganadas de cebollas fritas la salsa es como picante pero tiene como no se si licor se llama moonshine no creo que tenga muy bien pero tiene como un licor o no sé no sé si licor pero tiene como un toque está muy rica está muy rica voy a parar esto aquí porque no es nada interesante a la gente comer muy buena muy buena por verdad la torta está buena la salsa está muy buena nada más muy buena muy bien todo muy bien si tuviera que ponerle una nota del 1 al 10 a esa hamburguesa sólido 8 sólido 8 fácil fácil 8 gol 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 ah horror defensivo la liga de porteo a la violencia huy 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 nadie le llega nadie le llegan a la uuuh a no a no pero eso es sorpresa yo sorpresa yo sorpresa yo sorpresa yo sorpresa yo sorpresa yo sorpresa este partido jugamos como nunca ganamos como siempre somos el mejor equipo del país sea otro nivel somos entonces con eso terminamos espero que les haya gustado no se olviden de darle like suscribirse comentar lo que ustedes quieren compartan y si nos vemos en el próximo blog chao vamos a hacer un cambio ahí de pareja